La verdad que sorprendidas con este reality, y bueno, aquí en México hay tantos realities, ¿te gustaría que llegara a televisar un tipo de reality así con tantos parejas del medio que ha tenido? Híjole, la verdad es que siento que un programa así no podría salir en televisión abierta por las cosas que se tratan, el lenguaje que se maneja y como la forma en la que se hacen las cosas. Yo creo que este programa está pensado para televisión restringida, porque la única forma de poder decir las cosas que queremos decir es de una televisión mucho más abierta y menos censurada. Al final de cuentas no podemos estar hablando de sexo y decir tu cosita y tienes que decir las cosas como son. O sea, había un güey que su conflicto era que quería cajolear con su esposa y son cosas que no se pueden hablar en el canal 5, mucho menos en el canal 2 y entonces si no vas a decir las cosas tal cual, pues es como de flojera. Tanto eso como partes violentas o partes como muy serias o quizás hasta el ritmo del programa que termina siendo como mucho más informativo y como más alejado a las peleas de mujeres en lodo. Entonces creo que es un formato que jamás podría vivir en televisión abierta. ¿Por eso no has aceptado hacer reality y así de ese tipo de entrevista? ¿Por qué están muy dulces? No, la verdad, mira, no es que no haya aceptado, nunca me lo han propuesto. Y cuando yo he propuesto programas para el canal 5, nunca se me ha ocurrido hacer un reality de este tipo. La verdad es que sí haría otro reality, pero otro tipo de cosas, ¿no? De hecho, habíamos propuesto uno que era para el canal 5, pero era como de pruebas y cosas muy diferentes como a la vida real. Oye, esto ya lo vimos en reality también. ¿Te gustaría lo mejor que mostrarnos un poco de la vida allá de Esmeralda con todos los hijos en reality y allá de tu familia? Bueno, así como los Osborns, pero los Gómez. No sé, ¿sabes qué? Tengo yo como mucho conflicto en volver a mis hijos famosos. Porque he visto los niños famosos con los que he convivido y no están locos. Y de la verdad no me gustaría, no sé, o sea, tal vez si en algún momento me estoy muriendo de hambre, tendría que recurrir a algo así. Pero como que no me gusta juntar todo en un mismo plato, ¿no? O sea, yo prefiero como yo hacer mi chamba y que mis hijos vayan a la escuela, que jueguen fútbol y que hagan lo suyo y no que se vuelvan ahí como artistillas a temprana edad, la neta. Podría ser, o sea, tampoco quiero decir que se van a volver locos. O sea, ya tienen como una educación chida, pero no sé, no me gustaría así. A mí me caga ir al zoológico, ponle, y tener que tomarme fotos con todo el mundo, sobre todo por no poder disfrutar a mis hijos. No porque me molesten las fotos o me moleste la gente. Hay momentos que lo hago con mucho gusto, pero hay momentos que digo, chale, es que vengo al cine con mis hijos, déjenme dejar de madre con ellos. Y ahora imagínate si todos sí. Ahora imagínate si todos fuéramos famosos, así como los Simpsons, caminando por Perisul, sería terrible, ¿no? O sea, como que sí te va privando de cierta libertad, ¿no? Oye, ¿qué es como tu esposa deber de ver este cambio ahora que tomas estas clases? ¿Y también por qué no pensar en una escuela para esposas? No sé, yo creo que tiene que haber escuela para esposas, para suegras, para solteros, para solteras, para periodistas, para balagarros como yo, sí. Sí, la verdad es que creo que el formato da para mucho. Porque, te digo, lo que me encanta del formato es que no solo aprenden los alumnos que están en la escuela, sino todos los que están viendo el programa. Entonces, termina siendo, no sé si un programa de autoayuda, pero sí por lo menos un programa que tiene un contenido muy útil, además de que está muy divertido y muy dinámico. Y así como que, ¿qué cambios ha visto Esmeralda de mí? Pues, la verdad, no sé, sí, sí, con una generación ya estoy listo, pero sí, creo que, por lo menos, yo me veo reflejado en los problemas de los otros. Y sí, es que, a veces, uno como que, en su intento de ganar la discusión, termina siendo muy agresivo, por ejemplo, lo que siempre me reclama Esmeralda, dice que soy agresivo-pasivo. Y sí, o sea, siempre he sido bueno para molestar, entonces, sin gritar y sin insultar, termino destruyendo a quien quiera, ¿no? Y la verdad es que son cosas que utilizo, y cuando las vi en la escuela para maridos cortos, wey, dije, claro, es que yo entiendo lo que me dice Esmeralda de agresivo-pasivo, o sea, estoy con una sonrisa mandándote el tubo, ajá, y estoy muy bueno para eso, pero al final, pues, estoy hiriendo a una persona, ¿no? Eso, la otra, creo que no discutir enfrente de los hijos, este, no contradecir lo que dice Esmeralda, no decirle, no es cierto Esmeralda, o sea, cuando están los niños, como, como por lo menos, discutirlo en otro momento, como encontrarlo en cualquier cosa, en el plano sexual también, pues, me di cuenta de muchas cosas, sobre todo, como, como que el hombre es muy práctico, ¿no? Y, pues, tú te despiertas con la tienda de campaña impuesta, y, pues, te hace muy fácil, como, pues, ya darte un arrimón acá, como un perro callejero, ¿no? ¿Y, de verdad, cómo te ha ido el cambio de canal? ¿Ya no puedes revisar? No, en realidad, este, creo que estoy como en muy buenos términos con todo mundo, la diferencia es que ahora no cobro exclusividad, entonces, pues, soy como un agente libre que puedo trabajar en Fox y poder trabajar en Televisa en algún momento que salga otro proyecto, o sea, al final yo voy por proyectos, ya no es como estar ahí sentado cobrando por no hacer nada. Y la neta es que el venir a Fox Live para mí era como un súper reto y como una experiencia que me encanta vivir porque es, tipo, otra forma de trabajar, es aprender un montón de cosas, es otro tipo de programas que nunca había hecho. Es también como mostrarle al público otra faceta mía y también mostrarle a mí otro tipo de cosas que se pueden hacer y, pues, te abre el panorama para hacer miles de cosas más. ¿Y la verdad es que es que es que a Esmeralda le haya afectado, beneficiar a su mundo, pues? Respecto a Esmeralda, ¿crees que le haya afectado, beneficiar a su carrera para participar en un proyecto como Lucky Ladies? Pues, al final yo creo que arrancó ahí su carrera, ¿no? O sea, no sé si como que le pudiera afectar porque no tenía una carrera y tampoco es que ella se lo había planteado, o sea, ella hacía otras cosas, no necesitaba el radio producir y hacer contenido y ahora con Lucky Ladies, pues como que ganó un montón de amigos, de fans, de gente que se dio cuenta de la chispa que trae y ya de repente dejó de ser la esposa de Facundo para convertirse en la Esmeralda, ¿no? Y ya de repente hasta llego yo a algún lugar y es de que oye, Facundo, yo ya me estoy poniendo para la foto. ¿Tú vas a tomar una foto con tu esposa? A mí la verdad es que no es que me dé gusto que alguien se vuelva famoso, pero sí me gusta que cada quien como que pueda ir encontrando sus proyectos y que pueda ir haciendo lo que le gusta sin necesidad como de estar en la sombra de nadie y a Esmeralda la verdad es que se le está pasando muy bien haciendo sus contenidos. Ahora está haciendo un proyecto para internet que se llama La Guarida de las Olas con Heidi y un poco como la secuela que dejó Lucky Ladies. Están como haciendo entrevistas y viajan y la verdad es que a mí me encanta que ella haya descubierto algo que le guste y que lo hace muy bien además. Tiene mucha chispa, ¿no? En radio también tiene muchos fans Sí, la verdad es que es muy cagada, entonces que lo aproveche y que en algún día me mantenga. Bueno, finalmente Cecilia Galeano es una de tus perversiones, ¿no crees que se enoje porque la quieres ahí en un trío? Ya me tengo... Ay, por la relación, digo, porque... No, te digo, la neta, está muy sapredosa, pero ya es muy mi hermano, o sea, ya la he visto encuerada, ya no me despierta morbo, o sea... ¿Ya no? No, la neta, o sea, no sé si me despertará más este... no sé, más tachero. Pero ya no está con él. En radio es muy abierta. No, no, la neta es que... como que a mí me pasa algo con mis amigas así, ya que son muy amigas, como que sí las puedo ver y decirle, ay, qué ricas, te ven las nalgas el día de hoy, pero así como de... de querer tener relaciones con ella, la verdad es que... O sea, desde hace mucho, yo fui amigo de Cecilia antes que Esmeralda, y como que... traspaso eso como muy rápido, ¿no? O sea, hay quienes me siguen gustando toda la vida y nunca son mis amigas, y otras que se vuelven mis amigas, y ya como que las empiezo a ver diferentes, sí, la neta. Oye, ¿crees que tu mujer aceptaría un trío sexual si sea lo que hubieras? Sí. O sea, muchas gracias. ¿Con quién más? Este... A ver, ¿quién le gusta a ella? Más bien, ¿quién me gusta a mí, no? Exacto. Pues quién sabe. Mira, la que más me gusta es Andrea Legarreta, pues no creo que ella quisiera. Es que odia. ¿Quién sabe? Andrea, no, hombre. ¿Cómo que? No, me dio muy bien. Pero no creo que... Y seguramente Esmeralda con Eric Rubin, pues sí, sí tendría algo que ver, ¿no? Ricky Martin. Pero eso ya se ensartaría a mí, o sea... Yo no estoy buscando algún hombre Esmeralda, ¿no? ¿Te gustaba? No, hay como... No. No. Este... Pero sí, la verdad es que tengo una lista de... de con quién haría un trío. Y no por pensar en las parejas de ellas, sino... más por pensando en mí, ¿no? Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, muchachos, nos vemos los jueves, 10 de la noche. Éxito. Gracias.